Hace ya unos años venimos, digamos, implementando nuevos equipamientos debido a que ya algunos ya entran en la etapa de caducidad y aparte la gran demanda que nos exige Valeloche nos obliga a grandes inversiones. Ya hace tres años hemos hecho inversiones importantes en el bombeo principal que está desde el lago hasta la parte potabilizada de acá arriba y ahora nos toca una segunda fase que es la parte de implementar mayor cantidad de agua a la zona alta del barrio Jardín Botánico, a lo que nosotros generalmente llamamos filtros y desde ahí un rebombeo que llegaría a frutillar donde ya se hicieron obras de captación. A su vez el mejoramiento de Pilar hace que los barrios altos tengan un mejor servicio. Con lo cual acá estaríamos pasando de unos 900 mil litros por hora a un millón y medio de litros por hora. Eso mejoraría muchísimo la zona de los barrios altos. Esperamos este verano poder brindar un mejor servicio que los anteriores de tal manera que no falte el agua. Hay que decir que ha sido recurrente esta problemática en estos sectores puntuales y no sé en qué medida tuvo que ver con que esto pueda llegar a hacer trabajar correctamente a la obra que se realizó en la parte alta de frutillar allí entre el frutillar y el 400 viviendas que es esa, no sé si denominar la cisterna o núcleo de bombeo. Sí, el tema es, nuestros problemas no solamente se basan en el bombeo que estamos tratando de mejorar indudablemente por la gran demanda que hay, sino por el tema de los cortes de energía que se vinieron sucediendo a los cuales nos deja fuera de servicio un poquitito de tiempo. Nosotros somos una empresa de agua, no una empresa de energía. Contamos con la energía de la cooperativa y a veces esos pequeños cortes no programados que a ellos mismos les causa problemas, a nosotros realmente nos ponen un aprieto porque las capacidades que nosotros tenemos para recoger el agua y mantenerla en su lugar digamos, son pocas, o sea, nos dejan poco pulmón. Entonces, bueno, ahora se está incrementando esta, se incrementará en un futuro próximo esta obra de tal manera de tener mayor capacidad en estos tipos de cosas y recuperar en los momentos donde la demanda es más baja, ¿no? Hay que decir que la coyuntura de las altas temperaturas es la que genera estos niveles de consumo superior, ¿ustedes entienden que estaríamos en condiciones de afrontarlos con por lo menos mayor solvencia? Correcto, eso es correcto. Pensamos que este verano vamos a estar mejor posicionados. En estos momentos la inversión hace que, digamos, ya tengamos una bomba en funcionamiento, ya aprobada. Esto se hizo gracias a los fondos que nos otorgó la provincia con un costo importante de más de 7 millones de pesos, de los cuales nosotros instalamos ya una bomba, digamos, con recursos nuestros, o sea, con nuestro personal, tanto sea de Viedma como local, se hizo el montaje de la bomba con supervisión de los fabricantes, con lo cual garantiza su funcionamiento. Y ya empezamos en la etapa de poner la segunda y tercera bomba y esperamos en no menos de un mes ya tener a plena la capacidad para poder cubrir estas demandas, ¿no? La bomba está ubicada aquí en Faldeo, en el kilómetro 1. Correcto, en el kilómetro 1 de Faldeo, donde es la planta principal que tenemos, ¿no? Porque tenemos varios puntos de bombeo en diferentes partes de Bariloche, pero esta vendría a ser la principal.